Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofía, para quienes no me conocen, y hoy les traigo un video súper diferente, porque si no lo saben, yo lo que hago son leer y los de Twitter, y hoy traigo algo súper diferente. Incluso ni siquiera estoy grabando en donde grabo siempre, pero dije, bueno, si vamos a cambiar las cosas, vamos a cambiarlas desde cero. Así que lo que hice fue agarrar algunas prendas que tenía viejas y que sabían que nunca iba a usar, y les hice algunos cambios, solamente utilizando lavandina, tijeras y algunas otras cosas que les voy a mostrar en un rato. Tenía tres prendas, tenía un buzo, una remera y un pantalón que decidí hacerles estos cambios, solo usando lavandina, como les digo, que es algo bastante fácil, o sea que cualquiera en su casa lo puede hacer. Yo lo que les recomiendo es siempre usar guantes, yo no usé guantes y traté de tocar la lavandina lo menos posible, pero igual al final la terminás tocando y las manos se ponen horribles. Tuve que estar después todo el día poniéndome crema, la próxima vez que haga cosas con lavandina sí o sí voy a tener guantes. Y por otro lado también está bueno usar el cubrebocas o el tapabocas que ahora tanto usamos, o barbijo. Está buenísimo porque eso lo que hace también es que no te entre en la nariz, a mí también me entró en la nariz, me hizo doler la cabeza, no sé si fue eso específicamente, pero les diría que estaría bueno usarlo. Toda la última parte del proceso ya lo hice con barbijo y fue muchísimo mejor, así que se los recomiendo. Creo que no hay ninguna otra recomendación más, pero antes me gustaría decirles que se suscriban al canal, que le dejen un me gusta y si les gustaría que esto se convierta en una serie también me lo pueden dejar. Ya tengo planeados algunos videos más que están relacionados con esto, que son teñir también remeras, pero en este caso con anilina, o sea darles algún color y también hacer recortes y tengo una máquina de coser que hace mucho no uso, así que también tengo ganas de sacarla y hacer algo así, así que a mí me gusta leer los de Twitter y me gusta hablar de actualidad, pero también de vez en cuando está bueno hacer algo diferente, pero sin que esta introducción se haga tan larga, vamos a empezar. Bueno, acá les voy a mostrar las tres prendas que tenemos y después les muestro cómo me quedan. Primero tenemos un jean que no está mal, o sea me queda bien, pero tenía como ganas de cambiarlo un poco y que sea un poco más actual. Después tenemos una remera que es de mi novio, ahora también van a ver cómo me queda. Está buenísima, es grandota, también vamos a hacerle algunos cambios para que quede un poco mejor para nosotras. Y después un busito de algodón color naranja que me encanta, está buenísimo, pero realmente creo que lo usé una vez y no lo usé más porque me parece como difícil de combinar, entonces vamos a bajarle un poco el color con lavandina y hacerle un poco de batik. Así que ahora les muestro cómo me queda la ropa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les voy a mostrar brevemente lo que necesitan. Acá en todo esto que tengo yo no tengo guantes porque, bueno, lamentablemente no tengo en casa y no voy a salir solo por guantes, así que si ustedes tienen genial porque es para protegerse de la lavandina que es bastante fuerte. Así que bueno, vamos a empezar por ahí. Lavandina. Lavandina está rebajada con un poco de agua, aproximadamente 70% de lavandina y 30% de agua va a estar bien. Después algún recipiente, lo que tengan en casa para poder poner la lavandina. Así lo vamos tirando en la ropa de a poquito y no va cayendo así de a mucho. En este caso este tiene un piquito que está bastante bueno. Si no, también lo que pueden usar es alguna botella de agua o de gaseosa y hacerle un orificio arriba con una tijera o con un cuchillo. Luego también necesitamos lijas. En este caso yo ya tenía en casa, son esas dos que tenía. También pueden usar lima para uñas. Van a tardar un poco más de tiempo, pero también sirve. Tijeras, estas gomitas elásticas y después algo de vidrio. Yo en este caso tengo un vino, pero puede ser un frasco de café, puede ser un frasco de marmelada, de conservas, lo que sea. Pero está bueno que sea de vidrio. Luego tenemos también algún recipiente en el cual podamos dejar la ropa aproximadamente por 2-3 horas. Este es bastante grande, puede ser más grande también. Y bueno, acá tampoco tengo el balde en el cual voy a dejar el jean, que el jean sí necesita un poco más de lugar y un poco más de agua. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo hicimos todo esto. Bueno, lo que voy a hacer primero va a ser verter en este cosito la lavandina. Si todo sale bien. Vamos a ponerlo acá. Lo estoy haciendo en el piso, vieron, como para no ensuciar nada. Encima de la lavandina, encima de cualquier cosa es súper dañina. Ponele arriba de la madera, es lo peor que le puede pasar. Así que traten de no hacerlo arriba de una madera o arriba de otra tela, obviamente. Porque les va a quedar todo blanco, básicamente. Bueno, me fui a la bosta, no era necesario poner tanto. Y ahora me voy a ir a mojar toda la ropa antes de ponerle esto. Así que ahí vengo. Bueno, aquí tengo la remera. Ahora, si ustedes quieren el típico batik, que es como un círculo que empieza chiquito y se va como haciendo más grande, lo que tienen que hacer es empezar desde el medio de la remera y ir haciendo esto. Así, hacen todo así. Y cuando llegan, o sea, cuando hacen toda la remera, ahí lo agarran con las gomitas. Pero a mí esa forma no me gusta mucho. Así que voy a hacer otra forma. Así me queda toda como jaspeada en varios lugares. Lo que voy a hacer es ir agarrando así. Ahí. Ahí. Así es como me gusta a mí. Igual, bueno, esto siempre lo que va a suceder, si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que como cada vez que lo haces, te puede quedar diferente. Es como que no sabes lo que te queda hasta el final. Ahí nos quedó algo bastante chiquito. Y, bueno, como ya les mostré, bueno, no les mostré en realidad, pero les digo, acuérdense de mojarlo sí o sí, porque así va a impregnar muchísimo más la lavandina. Si no, uno va a impregnar y va a ser mucho más difícil y encima van a usar muchísimo más lavandina. Así que ahí. Y ahora le vamos a agarrar. Una vez que esté acá, esto tiene que quedar, chicos, bien como agarradito. Vamos a agarrar esto que les dije hoy, que ya lo pusimos acá. Ven que queda como mucho más, mucho mejor que del coso grande, que el coso grande es probable que te saca como un chorro gigante. Entonces, bueno, ahí le empezás a tirar. Que yo empiezo a tirar así nomás. Damos vuelta y seguimos. Ahora, con este sí vamos a hacer algo, como les dije hoy, en la remera, pero no en todo el buzo, sino vamos a tratar de hacer como circulitos chiquitos en varios lugares del buzo. Vamos a ver si me sale igual. Como ya les dije hoy, es como que esto puede salir muy bien, muy mal. Y lo más copado, igual, es que empieza como a pasar que puede salir cualquier cosa. O sea, te vas a dar cuenta al final lo que te salió. Vamos a empezar de acá a esta punta. En esta punta agarramos y hacemos esto que les conté hoy en la otra. Y empezamos como a hacer un circulillo. Luego vamos acá arriba y también vamos a hacer un circulito. Ahora, con la manga, que acá no se mojó, pero bueno, no importa, vamos a hacer esto. Y con esto vamos a hacer lo mismo. Y ahí nos queda todo el buzo como chiquito. Ahora falta obviamente ponerle las gomitas. Y aquí están. Miren la otra. Ya se está recolorando. Le puse muchísimo, me parece. Bueno, ojalá que quede bien. Y este vamos a ver de qué color quedará. Porque no sé de qué color descolorará el color naranja. Vamos a ver. Damos vuelta y lo mismo de este lado. Y listo. Ahora queda nada más esperar. Vamos a ver este del otro lado cómo está. Está descolorando rosa, me gusta igual. Bueno, en un ratito. Le voy a poner a ver acá que está sequito. Muy bien, bueno. En más o menos dos horas nos vemos. Bueno, y ahora ya me vine al baño. Estos estuvieron o están en realidad ahí por dos horas ya más o menos. Así que le voy a sacar estos cositos. Y lo voy a limpiar con un poco de agua. Y después se van a ir al lavarropas. Bueno, a esa la voy a dejar un poquito más. Porque ven que le falta un poco. Así que la voy a dejar un poco más. Y miren esta cómo quedó. Soy fan. Ay, me recuesta grabar acá. Miren lo copada que quedó. Después igual se las voy a mostrar mejor. Pero bueno, todavía falta que le dé una enjuagada. Pero amo. En partes quedó como más blanco. Y en partes quedó más rosa. Así que me encanta. Bueno, y ahora vamos a ir por el pantalón. Que lo tenemos acá. Todavía el jean está completamente seco. Así que lo vamos a poner acá. Primero lo voy a sumergir en agua. Y tiene que quedar completamente mojado. Así después también la lavandina puede como meterse en todos los lados del jean. Esta parte del jean es la más difícil. La parte de arriba es como la que va a tardar más. Pero bueno, esto sí lo vamos a tener que dejar bastante tiempo. Así que probablemente hasta que me vaya a dormir lo deje acá. Así que bien. Ahora sí. Una vez que está bien sumergido en agua vamos a colocarle la lavandina. Bueno, ahora ya este ya lo voy a sacar. Porque ya me parece que ya está. Quedó medio rosita. También me encanta. Y después acá tenemos el pantalón. Que tiene bastante lavandina. Esto sí va a tener que estar bastante tiempo. Porque yo quiero que quede bastante, bastante clarito. Así que lo voy a dejar bastante. Tipo cinco horas más o menos. Y lo importante es que lo vayan como moviendo. Puede ser así. O también puede ser ponerle. Yo lo que voy a hacer es con una percha por ahí. Para no meter las manos. Porque ya me tocó las manos la lavandina. Y unas colas me quedaron. Así que no voy a tocarla más. Por ahí la puedo mover o así. O por ahí eso voy a hacer. Con una percha voy metiendo así. Para que esté todo bien mojado. Así que cuando se termine. Cuando se seque. Vuelvo al video. Y les muestro cómo lo vamos a cortar. Bueno les voy a mostrar más o menos. Así como quedó este. Que lo estoy amando. Me encanta. Esto era justo lo que yo quería. Que no quede como tan marcado. Así que nada. Me encanta. Ahora lo voy a dejar secando. Y después lo vemos. Y bueno. En esta parte es simplemente jugar con el jean. Lo que está bueno es que marquen. Donde tienen ustedes la rodilla. Así desde ahí pueden ir cortando. Porque queda bastante cómodo. Hacer los cortes en la rodilla. Y también por otro lado. Usen la botella de vidrio. Para meterla dentro del jean. Y desde ahí tener como un apoyo. Para ir lijando. Y que vaya quedando lindo. Y así quedó el piso. Después de estar lijando el jean. Como por dos horas. ¡Suscríbete! 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 A mí me encantaron. Como quedaron las tres prendas. Así que eso está buenísimo. Porque agarré tres prendas. Que yo sabía que no estaba usando. Y que estaban ahí hace un montón. Y les hice unos cambios. Y ahora sí. Las voy a usar. Así que bueno. Ojalá que les haya gustado este video. Ojalá que les haya servido. Más que nada. Si hacen sus cosas. Me pueden etiquetar en Instagram. Que es arrobasisofia.yregaté. Así que espero que les haya gustado. Y espero que podamos hacer muchísimas más series. Cambiando nuestra ropa en cuarentena. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete!